Con más de dos décadas de experiencia profesional en el sector de la odontología, la próxima clínica galardonada abarca todas las ramas de la odontología, especializándose en implantología de carga inmediata y en estética dental, realizando diseño digital de sonrisa y que permite la clonación de sonrisas. El Premio Nacional de Medicina 2020 en la categoría Odontología es para Clínica Herrera y Cores. Recoge el galardón la doctora Ana Cores, socia fundadora de Herrera y Cores. El Premio Nacional de Medicina 2020 Y como he visto con la mayoría de los premiados de aquí, no es para menos. Todo ha comenzado con una historia de amor, Herrera, marido y Cores, yo. Y un sueño en común, un sueño por hacer una odontología de calidad, como todos queremos en cualquier rama de la medicina, pero sobre todo darle un trato familiar y cercano, que a veces al menos en nuestro sector carecía un poquito. Pues bien, han pasado ya solo siete años y este ya es el segundo premio que recibimos. Sin duda, para nosotros es el broche de oro que culmina nuestro esfuerzo y toda nuestra trayectoria y todo nuestro trabajo. Pero todo esto no lo hacemos solos. Día a día nos acompaña un gran equipo de higienistas, de odontólogos, directores, protésicos, que todos ellos hacemos, yo siempre se lo digo a todo mi equipo, pero todos ellos hacemos un equipo de la leche. Y gracias a todos ellos estoy yo hoy aquí hablando con todos ustedes. Sin duda, vuelvo a repetir, me emociona muchísimo este premio. Cada uno tendrá su historia bonita detrás. Y nada, le quiero dar un abrazo fuerte a mi marido que lo tenga allí enfrente grabando. Felicidades a todos, como todos los compañeros que han dicho, felicidades también a toda la organización, que siempre son impecables y nada, a disfrutarlo y buenas noches a todos.